Ya estamos al borde de ser descubiertos Para los vecinos ya no es un secreto Ya no hay quien detenga esta bomba de tiempo Y viene anunciada desde el comienzo En tu repertorio no quedan excusas Y a él lo consumen por dentro las dudas Ya no tiene caso seguir esta farsa Que nos está dejando un vacío en el alma Y decidete y confiésale mirándole a la cara Y yo estaré en la puerta calladito Esperando a que tú salgas Al diablo con lo que dice la gente Al diablo laboral que nos detiene Al fin y al cabo no es un delito Dale al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Que haga leña de nosotros que critiquen Y escondiendo nuestro amor Nuestro amor Eso sí es un crimen Ya no tiene caso vivir separado Pues todo se sabe de tal que aceptar Está en tu cama pidiendo ser otra Tu cuerpo ha quitado mi mente Y decídete y confiésale mirándole a la cara Y yo estaré en la puerta calladito Esperando a que tú salgas Al diablo con lo que dice la gente Al diablo laboral que nos detiene Y al fin y al cabo no es ningún delito Dale al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Que haga leña de nosotros que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor Vamos a escaparnos de cualquier lugar Vamos a amarnos sin medida hasta el final Y así sentimos que este amor es verdadero Lo debemos soportar Y al diablo con lo que dice la gente Al diablo la moral que nos detiene Si al fin y al cabo no es ningún delito Dale al corazón lo que merece Al diablo con lo que dice la gente Que haga leña de nosotros que critiquen Vivir escondiendo nuestro amor No, no, no Eso sí es un primer Lo debemos soportar No, no No, no